Y precisamente, Xochitl se volvió tendencia en redes sociales por su registro oficial ya para ser próxima candidata a la presidencia. Y además, por todo lo que ha dado de hablar estos últimos días, Xochitl Galvez, que no imaginábamos que fuera a ser tan fuerte este fenómeno después de que le cerraran la puerta de Palacio. Pues porque ahí empezó todo, ¿no? Pues sí, además de todo, ella es una buena candidata, porque es disruptiva, tiene una narrativa de vida muy interesante, es peladona, que se identifica con algunos de nosotros, etc. Lo dirás por ti, mira, yo nunca digo una sola mala palabra. Por favor, te he lavado la boca con jabón cuántas veces. Pero lo que sí y lo que cabe resaltar es que no solo en redes sociales se ha vuelto parte de la agenda importante en el país que se esté hablando de ella. Algo está haciendo bien. Y ahí, fíjate, hay algunos editorialistas que decían que el presidente se equivoca mencionándola tanto, ¿no? Dicen que hasta miedo tiene de que vaya a ser una fuerte rival para sus corcholas. Siendo presidente de la República no creo que tengas miedo, pero finalmente, o sea, está pasando un poquito como pasó con él y con Fox, ¿te acuerdas con lo del desafuero? Que finalmente se impulsó muchísimo. ¿Lo de la chochalaca? Eso es parte también. Pero bueno, eso ya fue. Vamos a hablar ahora de lo que dijeron en redes sociales. Les invito a la descripción. Alicia Larcón dice, igual y soy yo, pero siento que el apoyo a Xochitl se engolosina con pequeñas victorias que son importantes, pero apenas empieza esto. Me da miedo que pierdan constancia, ritmo y desinflen a la precandidata antes de empezar siquiera. Eso se llama el canto de las sirenas. Y yo se lo preguntaba a Xochitl el lunes. Le dije, oye, ¿no estás emocionándote mucho? No, dice que 50 mil personas firmaron porque ella fue la candidata y tal. Por eso, esto está empezando. A ver qué sucede. Digo, ahorita, digamos que cambió de opinión de estar para la Ciudad de México y ahora ir por la presidencia por el apoyo que ha tenido o por el fenómeno que se ha vuelto a raíz de aquel suceso donde no la recibió el presidente. Pero a ver qué pasa. Bien dice ahí, falta mucho tiempo. Ni siquiera es ahorita la oficial, apenas van a elegir. Fer Arza te dice, para mí no es su momento en esta elección. Creo que se quemaría ahora, ya que los partidos políticos están muy desesperados. Xochitl es muy buena opción para ir por la Ciudad de México y de ahí prepararse para el 2030. Estamos a un año y se está haciendo una campaña al vapor. Eso creo. Esta es otra opinión también muy importante y digna de considerarse. Con la cual coincido en mucho. A ver, a ver. Si no, pues, ¿quién iría para la Ciudad de México? Pues no lo sé. Encontró eso en internet. Míjate. La siguiente. Ok. Oscar dice, pocos días después de haber anunciado su aspiración a la presidencia, Xochitl continúa haciendo tendencia en redes. Algo Claudia Shein no ha conseguido con todo y el apoyo que le brindan desde el gobierno MX. Han dicho que sería como su principal competencia ver a dos mujeres ir por la presidencia de nuestro país. A ver. Habrá que ver. Insisto, falta mucho. El Oredot dice, poco a poco vamos conociendo más a Xochitl y entendemos que a ella sí le ha importado el tema de los indígenas en México y que sí ha hecho mucho por ellos. Que la candidata es ella y nadie más quien la manda. La preocupación y el miedo es con justa y gran razón. Esto debido a los ataques que recibió de que si ella le había impuesto Salinas y era del equipo de los neoliberales y la oligarquía, Claudio X González. Sí. Pero pues, pues allá dijo ella que a ella no la puso ningún nadie. Cañón. Exacto. ¿Ves cómo no digo grosería? Sí, no, eso es tremenda.